Voy a intentar grabar todo lo que suceda, día a día, para poder ver las cosas claramente y especialmente para crear un orden. Muchas cosas han cambiado desde que Silvi me dejó, pero no voy a comenzar con un autoanálisis psicológico. Nunca voy a entender ese tipo de cosas. Estoy intentando prepararme para este viaje, buscando un nuevo escenario, una historia de amor. Necesitamos contarnos a nosotros mismos una historia, algo con un comienzo, con un medio y con un fin, al menos con un fin. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Okay. Action. Gracias. 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 Nos pega el uno con el otro, dos cómplices, cuyo amor se morirá si no es resuelto. Esta película tiene que funcionar. Cuento contigo, Brad. Su amor renacerá. Estoy seguro. Tenemos que capturarlo de nuestro enigma. Estoy contando contigo. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Qué es lo bueno? No lo sé. No lo sé. No lo sé. No lo sé, creo. No lo sé. No wanna go. No. I wish you'd leave me alone. I wanna go away. You can, you know. No, 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 no. Judy, it's you, too. There's something in you that... You don't even want to touch me. Yes, yes, I do. Couldn't you like me? Just me, the way I am? When we first started out, it was so good. We had fun. And then you started in on the clothes. Well, I'll wear the darn clothes if you want me to. If you'll just like me. The color of your hair. Oh, no. Judy, please, it can't matter to you. If I let you change me, will it do it? If I do what you tell me... Will you love me? Yes. Yes. Why? All right, then I'll do it. They don't care anymore about me. You're good. In my face, I saw a smile when I was talking. But in his eyes, I read... ...a dark and calm judgment. And I understood what we were separating. That I didn't care how I felt for her. It was exactly the psychology, like they show in the movies. But his judgment... ...me traversed. In every glance, I see an attempt to remove everything that I consider my vocation. I know that she is not blind. And I know that nothing is lost. When the white light comes to its dark eyes, she will know that I was right. And I know that I am a warrior. And I serve myself the right to celebrate. I am a missionary of love. It can be called a curse. But once the man is possessed by love, there is no exorcism that can destroy it. There is a place... ...in the middle of my head. Behind my eyes. The 100. In English they say, The Temple. When I see movies, it gives me a pain in my head. A pain in my head. I am sure that she doesn't have it. There must be a empty space in that same place. And that is the space I want to occupy. That's the space that I am afraid of my head. There must be amic Sriv opin and apartheidary open. And that is latent space where I marvel for a long time. Do not use it. I will perform my mind as the Word. I do not judge. ¿Cuál es tu nombre? ¿Tienes un nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Tienes un nombre Silvi 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 No, no, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. No logro entender qué hago aquí, en este país. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Enfrente de mí, con una cierta inquietud, está este enorme plan, impalpable, que de alguna manera he puesto ahí y ahora comienza a acecharme. No es porque mi vida sea demasiado valiosa o tierna o pura, pero tengo miedo de hacia dónde nos llevará esto. ¿Dónde nos vamos a despertar en algunas semanas o meses o años? Destruidos y decepcionados en medio de nuevas ruinas. ¿Qué tipo de fila que estás haciendo? ¿Qué tipo de fila que estás haciendo? ¿Qué tipo de fila que estás haciendo? No me gusta hacer nada. Ahora me gusta hacer nada. Ahora me gusta hacer algo. Ahora me gusta hacer algo. Ahora me gusta hacer una película. ¿Qué tipo de fila que estoy haciendo? ¿Qué tipo de fila que estás haciendo? ¿Qué tipo de fila que estén? ¿Qué tipo de fila que estoy haciendo zmianos? ¿Vale con entusiasmo? Leila, que te�ra un compoundsado. ¿Qué es este filme sobre? ¿O sobre la luz? Sí, sobre la luz. ¿Quién quiere hacer un filme sobre la luz? Sí, y solo hazlo. Vamos a la debate. ¿Debéis? Ellos no te leten en todas. ¿Debéis? Bueno, vamos a probar, ¿no? Creo que puedes usar tu teléfono. No te letras. Para te traer a tu primaria fantasía. ¿Debéis? ¿Quieres que viene a Tíbet? ¿Todos quieren ir a Tíbet? Sí, vamos a ir a Tíbet. Vamos a Tíbet. ¿ize la tren? ¿Quieres que van a Tíbet? ¿Qué tiene que hacer? Sí. No hay nada que hacer. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 No, no, no. I loved it too. I saw one beautiful painting, just blue canvas in Amsterdam. With a lot of long lines in the sides. Is it Yves Klein? I don't know. I think Yves Klein is like the square blue. Yeah. Sí, para ser honesto. Yves Clancy Blue. Yves Clancy Blue. Pero este no es el Yves Clancy Blue. No, creo que este es el blu de la franquia de la franquia. El blu de la garganta que Godard usó. ¿La blu de la blu? Sí, quizás la blu de la blu. Sí, claro. La blu de la garganta. La blu de la garganta. No, no es tan grande. Creo que la blu de la garganta significa imunidad. Como un sistema de sistema de sistema. ¿Qué? Como el agua de la garganta. ¿Qué? El agua de la garganta es blu. ¿Sabes lo que es el agua de la garganta? ¿Qué es? El agua de la garganta es una de las primeras antibacteriales en el mundo. Es una invención muy vieja. Como el agua de la garganta. 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 El agua. El agua. El agua. El agua. y el sol. Es como un cuerpo muerto. Pero vivo. Sí. No. 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 ¿Qué? No. 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 Este viaje se ha convertido en un abrumador, mal viaje. Ni siquiera sé si vamos a llevar a Tíbet. Ni siquiera estoy seguro que estemos yendo en esa dirección. Toda esta película se ha convertido en una ilusión vaga. No puedo convencerme ni liberarme de esta idea. ¿Estamos llevando a cabo algún tipo de juego donde somos, al mismo tiempo, actores y espectadores? ¡Vamos! 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 Ahora vamos a comenzar el desfile de Beliezas para la película. Música. 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 Un gran árbol ¿Es algo así? ¿O algo más natural? Sí, algo más natural Como en el bosque Ah, no solo un gran árbol No se preocupe Filmos de día y conducimos por la noche Nos estamos quedando sin dinero Los estómagos están vacíos Sylvie sugerió robar algo de comida en el mercado Creo que sería mejor Si fuésemos a recoger alimento a la celda Pensa que podría ser veneno En realidad Eso sería ideal Al menos algo pasaría De todas formas Me voy a sentir mal No se detiene el vértigo Puedo ver mis pies encogerse Y así mi alma Creo que es contagioso Vlad me contó sobre sus sueños Que eran idénticos a los míos Si tan solo pudiese Escapar de estos monólogos Si tan solo pudiese Esta diarrea mental Me enterraría bajo el peso De mis propias palabras Solo un beso No puedo silenciar No puedo silenciar En 1960 Erreichten wir die letzte Passhöhe Des Andengebirges Y sahen zum ersten Mal In den gelobten Urwald hinein No podén Música Mi entrada Trabajando Mi Cámbarela No da No Ok En No ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Horror? Ah, es parte de un horror film. Ah, ok. Pero no tengo el outfit. Ahora estoy completamente roto. Desgarrado. Y tan solo tuviste el derecho a matarme. Pero supongo que no tengo derecho a juzgar mi propia vida. Debería tener derecho a matar a esa chica. Puedo leerlo. Está embarazada. Estoy seguro que es el grabador de sonido. Puedo leerlo. No. 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 Gracias. 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 ¿Dónde estás? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Where's he looking? I don't know. i'm very confused because yesterday you were there when she said what she said i'm nobody i'm a product of your imagination maybe true so 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo proveo la sustancia prima, la sustancia de la que poseo cantidad y de la que no puedo hacer uso de otro modo. La cámara se polone dentro de mí, delante de mí. Toma posición de mi vida y preserva. Noté que dejé de existir. Ya no existo para mí, existo para la cámara. Como para ella, respiro para ella. Mis movimientos tienen un significado fuera de mí mismo, ahí, delante de mí. No escucho las palabras que estoy diciendo, ni siquiera los sonidos. Pero, en algún lugar detrás del lente, veo la demanda de estas frases. Que me han liberado de mí, que me han liberado de Silvi. ¿Qué voy a hacer ahora? Tengo que terminar esto. Estoy muerto. Silvia está muerto. No estoy más en esta película. Soy esta película. No estoy más en 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 esta película. Gracias. Gracias.